A mi corral caen de todos los animales famosos Pericos, gallos y chivas, muy vendidos y valiosos Llevo un tiempo trabajando Compra y venta es mi negocio No necesito oír al rastro para ponerlos en venta Los que ya saben que Beldo solito se me presentan Nunca me quedan debiendo Son clientes que me respetan Los gallos que yo les vendo son más bravos que una fiera La chiva no es muy mansita Hace su lara cualquiera Los pericos no son verdes Son del color de las piedras En las fronteras del paso de Tijuana y de Nogales Tengo gente trabajando que me cuida en mis corrales Y en la Unión Americana También tengo sucursales Los gallos que yo les vendo son más bravos que una fiera La chiva no es muy mansita Hace su lara cualquiera Los pericos no son verdes Porque salen de las piedras Que ya gozado viejo no se enreden Liro ¡Woo! Antonio 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 El El Gracias.